Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y si de casualidad es la primera vez que me ves, me voy a presentar. Mi nombre es Bárbara y estás totalmente invitado o invitada. Aquí abajito te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Entonces, yo, hoy, sábado. Entonces, hoy me paré como con el pie derecho y dije, voy a ir al mercadillo que está cerca de casa. Está en aluche todos los sábados de, creo que desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde más o menos. Yo siempre voy a eso de las 10. Con un montón de gente y no puedo casi nada, pero encontré bellezas que te voy a mostrar porque es que gangazos. Lo primero es esta camisita básica. Es súper, súper básica. No tiene ningún dibujito ni por delante ni por detrás. Es totalmente gris. Y mira, papi, del Zara. Eurazo. Esto, triunfazo de una. Sí me quedó un poquito grande, pero la última vez que fui a Zara, que fue la época de rebajas, creo que una camisa así de básica costaba 5 euros. 4 euros de ahorro para el bolsillo. Otra que me gustó muchísimo, o sea, yo les voy a decir más o menos cómo fue la situación. Yo comencé a rebuscar, a rebuscar en conjunto con las señoras, pero yo estaba como en un lugar muy chiquitito, entonces estaba complicada la situación como para buscar. Y justo una señora tiró esta así como... ¡Vaya! ¡What! Y yo la he agarrado. Mira, mira, tú, 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 tú. Es bordeaux o vino tinto. Es de Pull&Bear. De verdad es que en Pull&Bear no he visto el precio de las camisas, así que no te puedo decir, pero vamos a suponer que son 10 euros. Pero de verdad me costó un euro, tiene todos sus botones, acá lo pueden ver, todos sus botoncitos, en las mangas están perfectas, la camisa me queda justa. Obviamente no estira, no tiene nada suelto, o sea, literal, yo siento que esto estaba nuevo, solamente le faltaba la etiqueta, no tenía mal olor, no tiene ningún agujero, nada. Para mí, este también fue un súper gangazo por un euro. ¿Esta? Sí, esta fue la primera que justo agarré y me gustó porque es de flores. No sé por qué me encantan tanto las cosas de flores, pero me gustó muchísimo esta camisa. Al momento de que la agarré, justo también una señora la había tirado así. O sea, todo, o sea, estábamos olvidando de ella. Y cuando la agarré, me di cuenta que en la parte de la axila tenía como amarillento todo y dije, me voy a arriesgar, yo tengo mis truquitos como para desmanchar la ropa. Y justo con la primera lavada se salió y quedó literalmente como nueva. Y me sorprendió, es de tiritas, ha sido bastante básica y en las manguitas tiene como esta caída. He tenido camisas de este tipo y siempre como que en la parte del pecho se muestra, se sale, se va. Pero esta no, de verdad que esta queda justo. Me gusta muchísimo la tela, me hace sentir como el papel crepe. Por así se puede decir más o menos. De verdad es que está muy linda, no tiene ningún hilo suelto. Y para mí, de verdad, que lo que llevo hasta ahora del mercadillo, triunfo. Bueno, esta está un poquito arrugada, tengo que admitir. Esta, dije, un poquito arrugada, eh. Me gustó muchísimo este como color huesito. Pues nada, tiene un botoncito acá, creo que ni se puede ver. Tiene un botoncito atrás que entra y sale. O sea, la liguita para poner el botón. Ni estirada está. Este es de H&M. Tampoco se puede ver porque la luz no me ayuda. Es de H&M. La verdad es que todo está perfecto. También me pasó mucho que todas las prendas que justo conseguí en este mercadillo, las personas como que la estaban desechando. O sea, la tiraban, la decían, adiós. Pero justo para mí eran espectaculares. La verdad es que están muy, muy lindas. No tiene nada. No tenía manchas, no tenía roturas. Y lo bonito es que, sí, yo sé que está terminando el verano, pero están súper fresquitas. El año que viene viene otro verano, así que no me importa. Me ha gustado y también por un euro. Este que lo he perdido. Bueno, esto como es. Una camisita de botones. Creo que no se puede apreciar muy bien. Pero más o menos para que puedan ver. Esta es la tela. Es de esfera. Acá está, la marca, esfera. De verdad es que es súper linda. Todo tenía los botones completos. O sea, también al lavarla sí después noté que los botones no eran los mismos. Pero no estoy 100% segura si la camisa realmente es con botones distintos. Pero bueno, de verdad es que me gustó mucho más que todo la tela escocesa. Estaba increíble y estaba justo, justo en el fondo de todo. Y me parece que está súper tierna como para llevarla con una camiseta blanca. De verdad, también por un euro. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero creo que por el color. Fue esta como colorcito melón. También es de botones. Tenía sus botones totalmente completos. Bolsillito. ¡Ah! Me acabo de dar cuenta que los bolsillos están cosidos. ¡No! ¡No! No, los bolsillos están cosidos. ¡No! Y me había encantado. Pensé que los bolsillos sí servían. ¡No! Pero bueno, es de El Corte Inglés. De verdad es que me gustó. Yo justo tenía una camisita así y la dejé en Argentina. Pero era como rosa, como rosita bebé. Otra cosa que no me gustó es las sombreras. Pero nada que no se pueda arreglar. La verdad es que tiene un par de puntitos. Te lo quito y ya está. Me parece también súper fresquita. Y súper linda. Por un euro. Triunfazo. Vestido. Un euro. Un euro. Un vestido. Es de también H&M. Súper, súper ligerito. No transparenta. Y si transparenta es muy, muy poquito. Lo bueno es que estira lo suficiente para entrar. Y otra cosa que me gustó mucho de este vestido es que, tipo, está abierto a los lados. No sé si se puede apreciar. Está abierto a los lados. Así que me gusta. Se siente como de algodón. A ver, la ropa de H&M y del corte inglés. Estoy 100% segura que no me bajaría de 20 euros aproximadamente. Y de verdad es que lo he comprado todo por un euro. Y estoy súper, súper, pero súper sorprendida. Estoy muy contenta de todas mis compras. Ok. Esta camisa. A ver, yo voy a ponerlas en contexto. Esta marca en particular, para mí, siempre ha sido como un poquito inalcanzable. De verdad que no es que inalcanzable. Me parece que es muy, muy costosa. Pero también es de muy, muy buena calidad. No voy a negarlo. Entonces, yo siempre había querido tener una camisa de esta marca. Pero, o sea, es como muy, muy, muy de señora. Como muy de señora macho. Como muy de señora. No sé cómo decirlo. Pero el punto es que justo cuando tomo la camisa, me parecía más o menos bonito el estampado. Y cuando lo veo dije, uh, es más o menos lindo. No me gusta mucho. Y cuando vi la marca dije, no me gusta. A ver. Conseguí esta camisa. Ok, que está más o menos. No tiene nada manchado. El cuello está perfecto. No tiene rajaduras. Nada. Y es de la marca Colum. O sea, yo siempre quise tener una camisa de esta marca. ¿Por qué? No lo sé. Pero siempre quise tenerla. Porque, a ver. Son de excelente calidad. Y tengo mi camisa Colum ya. Que tiene bolsillos. Que estos sí les sirven. Por un euro. O sea, yo tuve una prenda espectacular. De Colum ya. Un vestido. Van dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho prendas por ocho euros. No les puedo decir la felicidad que tengo. No puedo decir la felicidad que tengo. De que pude comprar camisas que son de muy buena marca. Por un precio totalmente irrisorio. Recuerdo que hace un tiempito hice un video en el que decía que la ropa era cara. Pero que ilusa. Muy, muy ilusa. De verdad es que estoy muy, muy contenta. Me retracto de lo que dije aquella vez. Y si no has visto ese video, te lo voy a estar dejando acá arribita y abajito en la cajita de descripción. Para que puedas ir a verlo y reírte de mí como yo me estoy riendo ahora. De verdad yo te motivo a que vayas a los mercadillos porque puedes conseguir gangazos como estos. De verdad es que estoy muy, 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 pero muy, muy contenta. No veo la hora de comenzar a probármelos. Voy a estar subiendo obviamente fotitos en mis redes sociales cuando comience a usarlo. Seguramente van a ser ya para el año que viene, pero no importa. Lo importante es usarlo. De verdad, si has comprado alguna vez en un mercadillo o en una tienda de segunda mano. Voy a estarte leyendo obviamente los comentarios porque abajito me lo tienes que dejar. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video. Para que escépticos como yo vean que sí pueden conseguir una camisa columbia por un euro. Voy a decir lo feliz que tengo. Nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Soy ni como va esto.